Mi corazón, que sabe de la razón, y sabe al fin que soy tan sinar Dime por favor, sin beso, me transformará solo si hay amor Real, de la corte mágica No sé qué te gusta, bendito músico Los reyes de la corte, saben que soy tu mejor Y amor, real, un beso empezar No sé qué te gusta, bendito músico 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 Me transformará solo si hay amor Real, con un beso empezar No sé qué te gusta, bendito músico 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 ¡Gracias! ¡Gracias!